Bueno, buenas noches, quiero saludar porque quiero, como siempre las cositas antes de arrancar, lo primero es invitarlos, con lo que cerramos el mes, el día jueves, vienen los creadores de Organico, el que va a hablar es Andrés Gómez y se llama Alimentación Consciente, Eje de Transformación Vital, Social y Ambiental. Para los que no saben, Organico es una debida orgánica. También recordar que la debida de aporte voluntario, pasan dos perritos, el de la aporte voluntario, y uno con calcomañas para que se lleven. Y la tercera cosa que hay que decir es que, bueno, cada uno decide cerrar con micrófono o no, pero si alguien está escuchando y se arrancó sin micrófono, pues lo decimos para tomar el micrófono y que nos escuchen bien. Y bueno, sin más, tenemos hoy a la doctora María de Jumea, ella es doctora en Ciencias Básicas Biomédicas, con por qué químico-farmacéutico y la salud mental. Muchas gracias y un aplauso para ti. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, Esteban y Andrés, por la invitación. Y muchas gracias a los asistentes porque hoy es un día difícil de fútbol y muchos estarán en el lugar y estarán viendo los partidos de fútbol, así que muchos bien los poderes por asistir y acompañarme en esta charla. No sé, como somos pocos, entonces sería bueno que les diéramos compartir o si ustedes conversen conmigo, si yo les hago una pregunta y si sea un poco más amena de esta charla y que no esté yo acá hablando sobre el tránsito de fútbol. No sé si dentro del público hay alguien que sea químico-farmacéutico acá. ¿Qué es eso? Y es el profesional que tiene que velar por el cuidado de los medicamentos. No sé si hay alguno, algún tipo, no sé si el paciente. No. Muy bien, entonces les hago la pregunta. Cuando ustedes les hablan de un químico-farmacéutico, ¿ustedes qué idea se les viene a la cabeza cuando hablamos de un químico-farmacéutico? Medicamentos. Medicamentos. Y como profesional, ¿cómo se imaginan ustedes? Para la farmacia. Claro, tiene como esta dimensión de la persona que expende o vende medicamentos. Entonces la idea, como con esta charla de hoy, es que ustedes se lleven la idea de que el farmacéutico es un poquito más, o tiene otras actividades adicionales a simplemente estar expendiendo, digamos, unos medicamentos de tratamiento. No sé si también ustedes han visto, cuando ustedes les venden un medicamento, en la cajita siempre está este aviso que ustedes ven ahí, consulte con su médico. No sé si lo han visto, lo han observado. Y normalmente, digamos, en muchos países se encuentra este que está acá pequeñito, porque no se le cansa mucho, no ve con la pantalla, que dice consulte con su farmacéutico. Por ejemplo, en España, en otros países, el rol o el papel del farmacéutico tiene mucha más importancia que está, digamos, detrás de un mostrador. Siempre es esa persona, digamos, a la que se le hace una consulta acerca de los medicamentos que se esté, digamos, tomando el paciente en este momento. ¿Quiénes están autorizados para vender medicamentos en Colombia? Nosotros acá en Colombia tenemos una legislación nacional, que es el decreto 2200-2015, y es el que regula quiénes deben vender medicamentos o no de forma apropiada. Y ellos establecen que es tanto el químico farmacéutico como el tecnólogo de la regencia de farmacia, que conocemos como regente de farmacia. Ese título también se expere en la Universidad de Antioquia y también en otros lugares, en otras universidades. Y es un tecnólogo con tres años, digamos, de educación profesional, y que está al frente de un servicio farmacéutico de baja complejidad. Digamos, las instituciones de salud están, digamos, divididas por complejidad, alta complejidad, mediana complejidad y baja complejidad, y eso depende, digamos, de las características que tenga ese servicio de salud. Por ejemplo, entonces, un hospital de un pueblo sería de baja complejidad, y luego ya de mediana y alta complejidad, ya hospitales que sean más especializados, que tengan medicamentos especialistas, que hagan su guía, etc. Entonces, el químico farmacéutico y el tecnólogo de la regencia de farmacia son las personas, digamos, que están preparadas en Colombia para poder atender estos servicios farmacéuticos. Luego, en Colombia también se expeden otros títulos de director de droguería, y hay muchos servicios farmacéuticos que están, digamos, al frente de estas personas que por sus años de experiencia se les han dado, digamos, a su título. Pero se está tratando cada vez más de que siempre al frente estén, digamos, químicos farmacéuticos o de nuevo a la superficie de farmacia para que la atención sea un poco más profesional. ¿Quiénes le pueden, entonces, consultar a un farmacéutico? Entonces, es como hacer la diferencia entre qué es una consulta o qué es, digamos, una prescripción. Pero muchas veces uno va a la farmacia a preguntarle a un farmacéutico o a la persona que te está atendiendo, que en muchas ocasiones puede ser una persona que no tenga un título profesional, que sea una persona que está contratada para ayudar en labores auxiliares, digamos, al químico farmacéutico o a la gente farmacia, pero no tiene ninguna formación profesional. Y, entonces, es una gente a la persona, digamos, a ella ya, preguntarle si se puede tomar para tal cosa, tiene cierto dolor, tiene una gripa. Entonces, es una buena diferencia. Es una consulta que lo que debería ser el médico real recetar. El médico es el único que está, digamos, capacitado en Colombia para recetar. Igual que yo lo hago con nosotros. Pero a un farmacéutico se le pueden consultar temas relacionados con los medicamentos. Entonces, el farmacéutico es quien debe despachar la fórmula y entregar ese servicio de consulta, digamos, a ese paciente. ¿Qué efectos puede cumplir? ¿Qué efectos adversos? ¿Qué precauciones debe tener? ¿Ese instituto puede conducir o no máquinas? ¿Si puede conducir un auto? ¿Si está tomando otros medicamentos? ¿Qué interacciones puede presentar? Esto sería como una consulta que se le puede hacer a la farmacéutico más, no, digamos, con una receta normal. Esto es como para ir entrando ya en materia y en las otras actividades que hay que cumplir el farmacéutico y es qué fácil debe pasar un fármaco para llegar, digamos, a nuestras manos. No sé si ustedes saben cómo es ese proceso o qué idea tiene de ese proceso de desarrollo de un fármaco. Resulta que primero, obviamente, se inventa, digamos, una molécula que puede ser extraída de plantas medicinales, puede ser un diseño, digamos, racional, una síntesis. De ahí se tienen que hacer unos estudios de toxicidad, verificando, digamos, que esa sustancia no sea tóxica, primero, digamos, a nivel celular, luego naturalmente experimentación, luego pasan esos ensayos preclínicos, o sea, fases clínicas, o sea, ya en ensayos en seres humanos, primero seres humanos sanos, luego seres humanos con la enfermedad que se está estudiando, y luego de esas fases, pasa a una fase que se llama farmaculatilance. En esa fase ya el medicamento está en el mercado y se empiezan, digamos, a evaluar, a verificar todos los efectos que va a producir ese fármaco, pero ya están en el mercado. Entonces, cuando nosotros recibimos ese fármaco, digamos, como que nos va en la farmacia, es porque ya ha pasado por todas esas etapas de descubrimiento, evaluación de su toxicidad, de su efectividad, y en ese momento estaría en una fase farmaculatilance, o sea, ¿qué sería para el resto, digamos, del tiempo? Porque en cualquier momento se puede presentar efectos alvejicinio. ¿Y eso se con todos los fármacos? ¿O hay, digamos, el resto de fármacos más delicados, por decirlo así, o más, no sé, pues, ¿qué sería como el que está? ¿A todos se les debe hacer lo mismo? A todos se les debe hacer lo mismo por legislación. Digamos, en Estados Unidos sería la FDA, la agencia que regula, digamos, todos los medicamentos que están en el mercado. Acá en Colombia es el INVIMA, que se llama INVIMA, que es la Inspección y Vigilancia de Medicamentos a nivel nacional, quien da el registro, acá, medicamentos, o sea, cada cajita que tú mides en tu casa va a tener un registro sanitario, y ese registro verifica qué haya pasado por todas esas etapas. Este es un medicamento, digamos, original e innovador. Luego hay otros medicamentos que son genéricos, no sé si ustedes han expulsado la palabra genéricos, no son genéricos. Los medicamentos genéricos, ya vamos a ver un poquito de eso, cuando el fármaco original, o sea, un laboratorio farmacéutico, elaboró una molécula, ellos tienen una cosa que se llama la patente. La patente, digamos, es el permiso, digamos, de explotación, más o menos durante 20 años, sin que tenga, digamos, una competencia, que serían cuatro genéricos. Después de 20 años, quizás se puede, digamos, empezar a sacar otros fármacos que son los genéricos, obviamente a un bajo costo y más asistentes, digamos, a la población. Y lo que se pretende con esa patente es eso, como recupere la animación que hicieron las casas farmacéuticas, pero eso sería constituyente. El INVIMA, si es una entidad que esté capacitada para eso, pues, porque, pues, el INVIMA, si hace esto, hace lo de cualquier bebida, hace lo de cualquier frontera económica, hace lo de... hay un caso especial que pasó hace poco, y es que... iban a sacar INVIMA, y le dicen, yo no sé si en estos casos se ve, pero es muy curioso que dicen, no, es que la bebida no se conoce, porque no tenemos parámetros para sacar INVIMA. Entonces, como estamos hablando, tal vez, de muchos medicamentos nuevos, con qué parámetros los miden, si uno mismo es el que les tiene que dar los parámetros. Ya, pues, con los medicamentos sí pasa, porque, digamos, ya hay unas fases muy establecidas de estudios de toxicidad, o sea, ya están establecidos incluso por normas internacionales, qué estudios se deben realizar, cuáles son las metodologías que se deben llevar a cabo, igual las fases de los estudios clínicos con seres humanos ya también están muy estandarizadas, ya se saben cómo a qué número de pacientes se deben utilizar, por cuánto tiempo, qué se deben vigilar, y, digamos, para eso son bastante estrictos en cuanto a los registros sanitarios. Y muchas de las moléculas que se estudian, que, digamos, en la universidad estamos investigando, muchas de ellas no alcanzan a llegar ni siquiera a esas fases clínicas, porque en los ensayos clínicos en animales ya se empezó a encontrar algún tipo de toxicidad que no puede ser usado en seres humanos. Entonces, en ese sentido, yo se te podría asegurar que esos farmacógenos se encuentran, digamos, con un integrado. De todos modos, para eso es esa última fase de farmacovigilancia, ¿por qué? Por lo que es la paciencia de farmacovigilancia es en la cual los médicos, los socios, los doctores, las enfermeras y los farmacéuticos pueden reportar eventos adversos que se estén presentando con esos medicamentos, o sea, ya comercializados, la gente puede reportar. ¿Y qué puede pasar? Porque el medicamento, digamos, no se ha retirado el mercado, está causando un efecto grave, digamos, a nivel de los colores, o que su prospecto se ha cambiado, el prospecto es esa única como que vienen los medicamentos dentro de la caja advirtiendo tal efecto adverso, produce esa indolencia, digamos, que no estaba recortada inicialmente, entonces se puede cambiar el prospecto y para eso es, digamos, la utilidad de la farmacovigilancia. Si venía, ¿quién me pregunta? ¿Puedo que se pueda preguntar, entonces? Claro que sí, muchas gracias. Frente al INVIVA, pues, para que le dieron un punto ahí, el INVIVA, entonces, ¿él hace todo el problema que le explicaste, o simplemente en algunos casos cuando llega, bueno, la solicitud de lo que hace es como verificar que el otro lo había hecho? Exactamente. Son, digamos, en este caso, las universidades que están haciendo un estudio de la molécula nueva o las empresas farmacéuticas que tienen, digamos, más dinero porque todos estos estudios son muy costosos, son muy largos, llevan muchísimo tiempo y se requieren mucho dinero. Son estas empresas o las universidades las que hacen las investigaciones y ellos deben presentar, digamos, todas las constancias de esos estudios, todos los estudios de toxicidad, todos los estudios de la universidad, y presentárselos al INVIMA. Entonces, realmente el INVIMA es quien verifica toda la documentación y que esté correcta en que cumpla y si el INVIMA en que cumple, entonces, dale registro. Entonces, y lo que les comentaba ahora, ¿qué diferencia hay entre un medicamento generético y un de marca? Que yo creo que ya más o menos nos quedó claro que ese concepto sea. Un medicamento, ¿sí? Una pregunta relacionada por eso, no sé si tiene el dato, ¿cuántos de los medicamentos que se comercializan son ya desarrollados por fuera del país? ¿Hay medicamentos que nacieron aquí en Colombia o en general con todos los medicamentos que ya pasaron y se pase en el interior y se, no sé, se venden aquí en Colombia? Sí, como te comentaba, esos son estudios bastante costosos y son, digamos, casas farmacéuticas bastante importantes las que hacen, digamos, toda la evaluación y el desarrollo y el diseño de nuevos fármacos y generalmente son esas casas farmacéuticas las que se elaboran y acá hay mucha fortaleza en todos los que se ven en los laboratorios adquiridos, hay laboratorios adquiridos de muy buena calidad que ya comercializan medicamentos que ya han liberado la patente y que no tienen esa patente liberada y los pueden, digamos, con el exterior. Muy bien, entonces hablamos un poquito de esa parte de esa farmacovigilancia y entonces la pregunta de cómo, digamos, se hace esa farmacovigilancia. Entonces, en cada país, en todas partes del mundo, en todos los Estados Unidos, en Europa y en la Colombia, hay un centro de farmacovigilancia a nivel regional. Esos, en un campo de vigilancia, tienen a nivel nacional un centro al cual se debe, digamos, reportar todos los efectos adversos o los problemas relacionados con los medicamentos. ¿Quiénes deben reportar entonces? Son los médicos, ¿cierto? Y las enfermeras y los farmacéuticos, los oncólogos y en algunos casos también los medicamentos de las otras que sienten que son los que apretan, digamos, el diagnóstico de cierta forma. Entonces, de esa manera se hace una red, hay unos informados especiales, se hace una red de farmacovigilancia con alertas sobre problemas que se presenten con medicamentos que ya están comercializados. ¿Por qué se vinila medicamento? Entonces, por eso ya lo vamos, ¿cierto? A pesar de que es una sustancia que ya ha pasado por tantos estudios dentro de su descubrimiento, estudios de toxicidad, estudios de seres humanos, después que salga al mercado y su probable que esa sustancia pueda generar un efecto adverso. ¿Por qué? Porque esos estudios que dentro clínicos se hacen con un número limitado de pacientes. Cuando es un número limitado de pacientes se multiplica por la población mundial, o sea, cuando un fármaco sale al mercado y hacen muchos, miles de millones de personas que están consumiendo ese medicamento y pueden resultar efectos que no eran predecibles en un número menú, digamos, de pacientes que se investigaron. Entonces, es por eso que se deben seguir vigilando continuamente con los medicamentos. Ah, pero eso no. Eso no se pasa con la salidomía. Claro, no sé si ustedes han escuchado la historia de la salidomía. La salidomía es un fármaco que en los años 60 produjo un efecto bastante grave que era la salidomía. De pronto les suena un poquito que es la salidomía. La salidomía es una desperatogénesis o un un efecto del verso en el cual las mujeres embarazadas consumieron la salidomía que era fármaco para evitar las noches y los jóvenes. Los bebés que nacieron después del embarazo nacieron con deficiencias en las manitos y en los pies. no se desarrollaron correctamente en los pies. A eso se llama digamos que se desarrolla el efecto de la salida. Y investigar que fue causado digamos ese medicamento. Eso produjo que muchas regulaciones que ha habido a nivel mundial digamos llenen todos esos estudios previos de toxicidad. Por ejemplo cuando se hacen los estudios de toxicidad se hacen uno específicamente en animalitos que estén embarazados antes del embarazo después tanto en machos como en libras para verificar que esa sustancia como la que se está investigando no produzca efectos a nivel de efectos en la infección de la sangre. Bueno todos hemos escuchado un poquito que es eso de un efecto adverso ¿cierto? Ya más o menos todos podríamos decir que es un efecto adverso ¿cierto? ¿o a qué le suena eso de un evento adverso? Un deseado es un deseado ¿cierto? Yo me tomo digamos una pastilla digamos para el dolor de cabeza pero probablemente me produzca un dolor de estómago o una molestia de acción intestinal ¿cierto? Es un evento no deseado al que busca digamos el pano de la sangre ¿cierto? Eso no lo habíamos visto ¿cierto? Y en estos grupos que están autorizados en Colombia para notificarse a la enfermera para el doctor ¿qué se debe de reportar? Es decir hay eventos ante ellos como les contaba de ustedes que están en las cajitas de los prospectos que la conocemos es decir si te vas a tomar un captopril de producto para la hipertensión vos sabes que el producto de ese medicamento en la caja ya dice que se puede producir tos ¿por qué? entonces eso ya se conoce que esos efectos a veces no hay necesidad de reportarlos porque ya son conocidos se deben reportar sobre todo de eventos raros ¿cierto? que no sean conocidos o que sean muy graves que puedan afectar digamos la salud de la población y sobre todo se hace esa vinilación en medicamentos de fuego medicamentos nuevos que no se han encontrado porque todavía falta digamos mucha forma de vinilación de ese tipo de medicamentos ¿por qué se vigila un medicamento? obviamente entonces es por la seguridad de la población y de los pacientes que consumen estos medicamentos y esto nos lleva entonces a otro de los papeles importantes que tiene el farmacéutico en Colombia que es la atención farmacéutica la atención farmacéutica está relacionada con toda esta parte de la vacunación por vinilancia lo que es digamos la sustancia que se hace digamos a un paciente por parte del profesional químico farmacéutico en que en el seguimiento de los tratamientos que viene congresiva para poder contribuir a que con esos medicamentos el paciente obtenga unos resultados que quiera se mejore su problema de salud y evite digamos el control de los efectos adversos evite que el paciente no tenga desayunamiento y que se lo que digamos el resultado que se espera y dentro de la atención farmacéutica tenemos otro concepto a nivel de la profesión de los tratamientos que es el seguimiento de la salud y es digamos esa actividad o esa práctica profesional en la cual el farmacéutico ha sido evaluar y a monitorizar todos los documentos que le han sido digamos prescritos a este paciente en el cual se evaluó la efectividad o sea que el medicamento sí le ha sido el efecto que el paciente necesita y que además no le está produciendo ningún efecto adverso ningún efecto molesto que le dite digamos o que le causa un problema de salud o que el paciente le diga ¿cómo va a hacer este medicamento? No tenga los resultados desesperados que es importante digamos entonces a seguir en estos medicamentos obviamente todos los efectos adversos que produzcan los medicamentos otra cosa importante es la derecha ustedes saben que a veces a uno le manda el medicamento y la persona no se lo toma de manera adecuada se lo deja de tomar sin terminar el efecto como es el ejemplo con los antibióticos se debe tomar siempre a la hora digamos indicada y durante un tiempo establecido si uno lo para antes puede crear problemas de resistencia arterial que es un problema grave que es digamos a nivel mundial estos eventos de alertos entonces o esta derecha de tratamiento son una de las cosas digamos más importantes que el farmacéutico debe estar pendiente de la medicación de los pacientes ¿qué diferencias tenemos digamos en cuanto a esta actividad del profesional de higiénico farmacéutico y es que a veces falta digamos esa integración del farmacéutico al equipo de salud yo creo que muchas veces ustedes han ido a un hospital y nunca los derivan a una consulta con un farmacéutico siempre van a consulta con el médico o van a que la enfermera les aplique el medicamento pero nunca van después al farmacéutico a la que les ayude a los a explicar entonces muy bien todo lo relacionado con el equipo como que lo debe tomar que los alimentos pueden sentir que le hacen la vigilancia de los parámetros de efectividad y seguridad del médico entonces falta que el farmacéutico se integre bien a ese equipo de salud y que sea como el intermediario entre la relación que tiene el médico con el paciente y luego el paciente con el farmacéutico entonces es como el intermediario para que para que con esos medicamentos que les reciben los casos son bastante costosos pueda alcanzar unos mejores resultados de su medicación muy bueno en cuanto a los servicios hospitalarios este sería digamos como uno de los principales papeles que con el servicio podría cumplir ser como ese enlace entre el médico y el paciente y ayudar digamos a controlar mucho mejor los resultados que se puedan establecer con el tratamiento ¿en qué puede ser valioso digamos el farmacéutico? entonces en toda esa información que el farmacéutico le pueda transmitir al paciente el conocimiento del medicamento en la de ese tratamiento en que el paciente se tome impulsivamente su medicación a la hora que corresponde con las sustancias que quieran ser adecuadas es decir a veces los pacientes preguntan si se puede tomar con agua con leche con coca cola si hay un que se puede tomar digamos con alcohol o sea son muchas preguntas tan frecuentes que en ese farmacéutico sabe digamos músculos de formación en prevención digamos de una futura enfermedad si hay un tipo de medicamentos que quieran se puedan controlar bien su enfermedad en que participe también en las decisiones que tome el médico con respecto al paciente por algunas alertas es una información que hace como una especie de alerta vigila toda la medicación vigila todas digamos lo que tenga que están alrededor del paciente sus familias ¿para qué? para crear alertas y avisarle al médico digamos si hay algún problema relacionado con el medicamento entonces sería como que ayude a participar en alguna decisión del paciente en algunas intervenciones asociadas al uso de medicamentos si está siendo efectivo si está siendo seguro y cuál es la revisión revisión de los beneficios mirar la gente como también el producto que puede ser adecuado en cuanto al uso adecuado los medicamentos en la salud en la salud mental específicamente que digamos era el título de esta charla y que mi compañera pues que estaba anunciada también para venir con nosotros no pudo asustir con un problema ella hizo digamos su doctorado en problemas con pacientes con trastorno y ella logró demostrar con estos 5 años de estudio como era importante el papel del farmacéutico en lograr buenos resultados de pacientes digamos con trastorno en cuanto a la ayuda que ella pudo presentar a esos pacientes y que a veces el médico no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a los pacientes entonces ella tenía su consultorio ella tenía un número de pacientes determinados para estudiar ella los llamaba a su casa estaba a pedir de su medicación iba a los domicilios definaba cómo tenía su botiquín cómo se tomaban los medicamentos alertaba sobre algunos efectos adversos que se presentaban pues si el paciente no se estaba tomando una medicación o cosas como tan sencillas como ir a la EPS y que no le dieran el medicamento porque estaba notado y eso fue la ventana para el paciente con una enfermedad y se puede conversar más fácil de un día para otro entonces el estudio fue bastante interesante porque la familia nos pudo digamos como acompañar en este proceso bueno básicamente eso era como lo general que les tenía pero cualquier pregunta con mucho gusto en respuesta y vamos a acabar yo tengo una pregunta es pues primero yo nunca caí en cuenta de eso uno siempre cree que el médico ya sabe toda esa información lo que dice entonces por ejemplo una receta alguien algo los hombros se autoreceta a donde puede ir donde la EPS ¿quién es el servicio? después yo tengo que ir una cita con un químico ¿qué es el servicio? es que digamos dentro de los obstáculos que les presentaba y es por ejemplo el pago del servicio no hay ningún lugar donde esté establecido o sea hay pocos lugares toda niña en los cuales esté establecido digamos el servicio de farmacéutica cada vez más cada vez más están formando parte de clínicas hospitales y hay muchos lugares donde el químico farmacéutico tiene su consultorio y pueden aprender pero digamos solicitar una consulta tal con el químico farmacéutico que por este momento digamos todavía no existe debe ser derivado por el médico y por ejemplo en este estudio que hicimos con pacientes con trastorno afectivo y colar teníamos todo digamos establecido con los psiquiatras y los psiquiatras sabían que teníamos el consultorio farmacéutico para atender a los pacientes y ellos lo derivaban allá entonces el paciente sabía que Andrea la química farmacéutica estaba allí para atenderlo para ayudarle con sus medicamentos para hacer unos cuestionarios y vinilando que estuviera controlado su problema de salud mental y esto digamos durante más o menos un año de seguimiento con cada uno de los pacientes entonces sería ideal que fuera parte digamos de los servicios que se ofrecen en hospitales en este caso digamos las EPS recuerden que los hospitales ya son IPS y son las EPS las que digamos hacen el pago digamos de ese servicio y ese sería uno de los principales obstáculos sí a mí me gustó tomar pues mucho como medicamentos pues digamos que los intento y que los propietarios pero me dependía mucho cuando los debía pero cuando cuéntase que suspender por ejemplo un antibiótico era peor porque digamos que en mi en mi creencia pues lo que no podía decir era que era bueno discutiría las diferencias suspendía el antibiótico ¿verdad? que es que aparte si nos cuesta lo que se va a hacer o por qué que es la razón de que la es lo que se llama resistencia cuando uno no se toma adecuadamente los antibióticos es decir me van a prestar una cervecina tomar cada ocho horas por siete días así aparece digamos en la receta y digamos cuando al dos o tres o tres días ya me siento mucho mejor ya no tomo más el medicamento y al fin de semana hoy me tomo una cervecita eso es otro problema y que el antibiótico no se puede combinar con el cuerpo porque pierde su efectividad y además ¿qué pasó? la bacteria que estaba causando digamos ese problema de salud empieza a generar una resistencia y eso es digamos de los principales problemas que tienen ahora los antibióticos la resistencia es decir ¿en qué consiste la resistencia? en que ese fármaco en que esa bacteria empieza a generar diferentes tipos de cambios en su organismo en su ADN para generar resistencia cuando ese fármaco nuevamente te lo vayas a tomar digamos que te volviste a enfermar tuviste una recaída tipo por no tomarte todos los medicamentos el médico te vuelve a mandar esa cefalexina pues esa bacteria creó resistencia digamos puso un escudito y cuando vino la cefalexina ya no le hizo efecto terapé generó por ejemplo una pena la camasa pero generó ciertas digamos barreras para que ese fármaco ya no le haga efecto y la bacteria sigue ahí gordita fuerte y no te va a hacer ningún efecto entonces eso es uno de los principales problemas con los antibióticos precisamente de sorprender la medicación porque van a generar mecanismos de defensa contra esos antibióticos y ahora digamos sobre todo en clínicas y hospitales hay bacterias súper resistentes resistentes digamos a muchos antibióticos que son de amplio espectro el amplio espectro es la capacidad que tiene un antibiótico de matar muchas bacterias entonces hacia que da tanta resistencia pueden haber bacterias muy resistentes a los fármacos a los fármacos que son de muy amplio espectro o sea que son más potentes es bueno tu peligro ahora para terminar hay un tema de esto básicamente es que pararlo antes o de hecho lo que le buscan es matar la bacteria hasta el final exacto no es disminuirla sino es es matarla totalmente entonces por eso cuando están danas unas dosis a ciertas horas por ciento debe hacer porque ahí se garantiza que ya no hay bacteria tengo una pregunta que opina usted acerca de digamos de las malas prácticas que hacen los laboratorios farmacéuticos me refiero puntualmente a dos casos uno es el que se es comentado como en el medio de algunos medicamentos que producen otras patologías que digamos son combatidas por medicamentos que producen los laboratorios y otra digamos la inflación de precios que tienen muchos medicamentos nada menos en el año 2014 no recuerdo mal después de los operadores de telefonía móvil los laboratorios eran dos pacientes más imputados en el país entonces pues quisiera escuchar una opinión experta al respecto con respecto vamos a a la segunda pregunta el precio de medicamentos acá en colombia digamos es un problema bastante serio porque comparando digamos un precio de medicamento de marca en Europa y el precio acá en colombia es exorbitante o sea el control de precios acá en colombia se salió de las manos no sé si ustedes recuerdan que antes las cajitas de los medicamentos venían con una cosa que se llamaba precio nacional público que era como pmp y con ese con el digamos con ese control en cada cajita se podía por lo menos evitar que se vendieran precios exagerados de esos medicamentos eso desapareció digamos por alguna legislación en colombia y los medicamentos en este momento no tienen un precio máximo y pues ese precio máximo podría estar elevado por respecto a otros países pero pongamos una cajita de botarén que es titrofenacódico que es un fármaco antiinflamatorio digamos para el dolor y la inflamación una cajita acá en colombia puede valer 50 mil pesos y en Europa puede valer 15 mil pesos 5 euros por ejemplo entonces eso es cierto o sea la diferencia de los precios en colombia son exagerados creo que falta más conciencia de parte de los gobiernos en protección digamos más a la población y no a las casas farmacéuticas y a los grandes empresarios porque por alguna circunstancia ellos se verán beneficiados lo que llaman el lobby de las casas farmacéuticas a gobernar entonces falta más control en eso eso ha llevado a que puedan haberse quebrado digamos muchas EPS por ese alto costo de los medicamentos sobre todo medicamentos nuevos que todavía tienen lo que les decía ahora de lo de la patente tiene esa protección de patente y no hay un fármaco milírico que lo reemplaza entonces se paga muchísimo dinero por una marca comercial que en muchas ocasiones después de mucho tiempo ya seguro ha recuperado todo ese intercambio que hizo hay países por ejemplo como India y Brasil que pasa con los medicamentos para el VIH SIDA acá en Colombia hace ya bastantes años un tratamiento completo antirretroviral podía valer un millón de pesos todo el tratamiento para el VIH sea mensual y en India y en Brasil hicieron una cosa que se llama liberar las licencias es decir esos medicamentos que aún tenían la patente por 20 años fueron liberados por ley nacional de los gobiernos aprobaron que eran los países en los que podían sacar los fármacos genéricos y ellos en India y en Brasil que los fármacos genéricos de los medicamentos medía en sociedad por encima de la ley de la patente pero eso lo pueden hacer también acá en Colombia y nunca se ha hecho la misma patente por otro lado perdón al que no recuerdo bien la pregunta la primera pregunta que me hacía cuando varios medicamentos producen patologías inclusive son tratados con la misma casa bueno de eso si no tengo mucho conocimiento y no no te podría digamos contestar como te dice la doctor que no me dice que seguro que eso pasa pero de pronto paso un poquito con el Tamiflu no sé si ustedes recuerdan el Tamiflu que es un fármico antiviral para la GIPA cuando se dio la crisis digamos la epidemia de la influenza entonces siempre se mencionó que toda la venta de ese medicamento Tamiflu que acá en Colombia se compran muchísimas cargos del Tamiflu fue referida a eso se lanzó una alerta en la Organización Mundial de la Salud de una pandemia por influenza realmente no hubo nunca esa pandemia no sé si sería por la misma prevención y la alerta o porque realmente se quería vender todo ese Tamiflu a todos los países en los cuales se logró bajar entonces algo parecido podría ser como eso pero ya digamos crear enfermedades con un banco ya eso sí se lo podría hacer pero eso es una pregunta dos preguntas en el caso de los pacientes con problema de salud mental de problema mental puede ser más grave superder un tratamiento que no tomar un medicamento y la otra pregunta es ¿por qué a todo el mundo le aceptan hacia el Tamiflu es un fármaco que tiene muy pobres efectos adversos tal vez alguna prevención en los pacientes con problemas hepáticos sería como el único problema que presentaría el Tamiflu para el Tamiflu pero es un bajo barato a pesar de que es barato tiene mucha efectividad como analgésico es un buen analgésico y no causa efectos adversos sobre todo personas mayores las personas mayores los niños y las mujeres embarazadas son las personas más susceptibles de su crime de un adverso entonces es por eso que siempre mandan el Alzheimer y obviamente yo prefiero eso a un problema antiinflamatorio que tenga un problema cardiovascular ¿cierto? entonces ¿por qué? ¿y la primera pregunta? la salud mental la salud mental y en cuanto a lo que les comentaba el seguimiento farmacoterapéutico siempre el farmacéutico escoge digamos enfermedades que sean claves una de esas puede ser por ejemplo la de los antibióticos que comentaba el señor allá del modo es un buen digamos objeto de estudio de seguimiento para el farmacéutico de más los antibióticos igual que las enfermedades mortales porque digamos son enfermedades más complejas el paciente con enfermedad mental no tiene a veces conciencia de su enfermedad como si pasa por otras enfermedades como la hipertensión como la diabetes el paciente a veces no tiene conciencia en la enfermedad y necesita mucha ayuda externa farmacéutico es una muy buena ayuda porque a veces el médico no tiene tiempo en su consulta cortina y atender y también necesita mucho la ayuda de la familia el paciente con enfermedad mental necesita mucha ayuda familiar mucho que lo acompañe en todo ese proceso porque es la oportunidad que se puede descompensar muy fácilmente y perder digamos su vida social normal hacer su vida normal entonces es más complicado el manejo de esos medicamentos podría suceder que sea más grave que suspenda el tratamiento con los problemas y que no haber tomado ese medicamento o sea la parte del medicamento podría agravar más claro esos medicamentos que actúan a nivel digamos cerebral digamos que se llama sistema nervioso central en muchas ocasiones puede presentar por ejemplo síndrome de abstinencia síndrome de rebote que pueden causarle un peor problema de salud digamos al paciente que es que no tomarse no ya veo que Andro se puede pasar si no te mueve o sea cualquier pregunta sí ya he escuchado de varios casos pues de médicos y de M incluso los de cual los de los clíos están están moviendo el oxilococin pues yo me puse a leer porque como que había escuchado algo y resulta que no es un medicamento es una preparación homopatica entonces como cual es el estatus legal de eso que acumula o sea uno no tiene avance científica aparte del naceo como es posible que a uno el mismo médico diga no mira tómate eso y con eso se te va a pasar ya puede ser que el médico te lo prescriba también puede ser como efecto clasero yo no soy amiga de la homopatía realmente pienso muy mal de la homopatía porque la parte de la homopatía es tener diluciones y diluciones y diluciones de una sustancia digamos o sea son pequeñísimas dosis y digamos a nivel de la farmacolomía todos sabemos que para hacer un efecto terapéutico ese fármaco tiene que llegar a un receptor y tiene que tener una afinidad con el receptor y para eso se necesita tener cierta concentración entonces hay muchos casos donde en la medicina homopatía simplemente hay que tener diluciones y diluciones en las cuales no hay cáncer digamos a ejercer un efecto digamos terapéutico un efecto farmacológico sobre ciertos receptores sobre ciertas partes de nuestro cuerpo entonces yo realmente no soy muy fanática de la homopatía no estoy de acuerdo digamos con ella con que sea digamos una obstrucción o prueba de salud creo que es más un efecto placebo un efecto placebo es la persona cree que se está tomando digamos algo y ella se mejora simplemente por ese bienestar que él hacía pero es más como un efecto placebo más que confirmar que realmente tiene un terapéutico muchos de esos fármacos y no tienen estudios lo que les notaba todas estas fases de sus estudios de químicos y les preocupa mucho que sea una sustancia ¿cuál es el estatus legal? ¿cómo se van a reducir a eso o la pregunta? si por ejemplo el oxilococinium tiene registro digamos del INVIMA y en el INVIMA hay una sala de especialistas en homopatía que digamos están siempre vigilando sus medicamentos pero tienen digamos permiso de hacer realmente o sea respondemos la pregunta del INVIMA que hace de todo y da permiso para ello por acá por el chat preguntan profe que se me hizo además de fármacos ¿en qué otra área se hace vigilancia y supervisión por parte de los químicos farmacéuticos? esa es súper buena pregunta porque no solo los fármacos sino también en todo lo que tiene que ver con el material médico quirúrgico por ejemplo en un hospital se manejan no solo medicamentos sino otros materiales que son necesarios para solucionar los problemas en la cirugía entonces sodas por ejemplo retrales peringas máscaras todo eso se llama material médico quirúrgico y en Colombia también hay una legislación que establece la vigilancia de todos esos equipos biomédicos y otros materiales que van a ayudar sobre todo a negocios hospitales para mejorar los problemas de salud eso se llama material médico quirúrgico y el farmacéutico también hace ahí eso se llama tecnovigilancia la vigilancia de todos los equipos biomédicos a nivel de clínicas y los hospitales ¿cuál es la principal barrera para que se integren como el médico o el paciente o el farmacéutico? esa pregunta está muy delicada pero bueno vamos a intentar responder porque por ejemplo en Estados Unidos y en España que digamos son los espejos que nosotros tenemos para nosotros hacer acas el médico o el narcoterapéutico hay una muy buena relación digamos entre el médico y el farmacéutico acá no sé si puede haber una cuestión también de 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 que el médico siempre ha sido eso cada vez ha cambiado más pero que el médico siempre ha sido digamos como el médico conocedor digamos del tema y a veces no permite digamos la entrada de otros profesionales de la salud entonces puede ser una digamos como de las de las barreras otra cosa puede ser también los costos cierto en general los costos para una consulta farmacéutico con el sistema se lo digamos que nosotros tenemos tan precario es no permite digamos como el paciente tenga otra calidad en su servicio de salud que como ya pues digamos la labor que tiene el farmacéutico de darle el seguimiento de su farmacéutico de terapia y en un fin pues en que tenemos mejores oportunidades mejores resultados con esos medicamentos tan poder digamos ser comunes las dos principales barreras de la violencia yo creo que también es cuestión de tiempo o sea cada vez más los químicos farmacéuticos se están integrando ya se están viendo muy buenos resultados del papel del paciente sobre todo en clínicas hospitales y cada vez está siendo más reconocido yo creo que también es cuestión de tiempo que se llegue digamos como a integrar muy bien el virus yo quiero preguntar por las imágenes que hay en la esquina que está súper bonita porque son que son como comerciales de pues era como una forma de poner cosas graciosas para que no se fueran morriendo mucho con la historia de los policamentos y con publicidad digamos antiguas se le dan muchos miembros acá que eran demasiado bonitas y lamentablemente no se veían por ello bueno muchas gracias a ver la producción ya era buenísimo es que por mi pulmonilo pulmonilo rectal y es para todos Es que había un buenísimo video Entonces es que Viva sin temor Dos ferinos Ah buenísimo Cerebrino para los fríos Así nervioso Ahí le dio el crecimiento A mi esposo Mario que me ayudó Un poquito refabetar esas imágenes Gracias La última pregunta Doctora La última pregunta ¿Son las farmacéuticas de negocio? ¿De dónde tú? Pues yo diría que sí Son negocios Porque ellos Toman la inversión que hacen la investigación Y después la recuperan Digamos con presa Y ellas obligan a nivel mundial Uno de los mercados más importantes Que hay Económico Gracias Como siempre Invitarlos a la última charla del mes Que es el jueves 30 Bien 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 La gente 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 Con consciente Que tiene la formación vital Social y ambiental Se ha ido De los de los talentes A por aquí Los vamos a poner a la barra Muchas gracias De la barra Y bueno Bueno Muchas gracias A miending Y ahorita más tarde Si tienes Alcón Esa En inglés Y Un aplauso Para la vida Muchas gracias